Máximo, mínimo, crecimiento y decrecimiento de una función. Vamos a montarnos en una montaña rusa. Y vamos a representar aquí el tiempo. ¿Cuánto puede durar una montaña rusa? 10 minutos. 10 minutos, que dice 10 minutos. Yo voy a poner 5 minutos. Siendo muy... Vamos a poner 6 minutos. Siendo muy... El tiempo es la magnitud. Y aquí se pone la unidad entre paréntesis. En minutos. Y aquí vamos a poner la altura en metros. Entonces, ¿a cuánto puede llegar? Vamos a poner que llegue a 50 metros. Al empezar, estamos en cero, obviamente. Y vamos subiendo poco a poco. Luego subimos bastante. Y llegamos... En el minuto 1 a la máxima altura. Que son 50 metros. Y desde ahí hay una caída... Espectacular. Hasta 20 metros. Luego seguimos. Damos un par de vueltas. Y tenemos otra pequeña subida. Hasta que en el 3 y medio... Nos dejan caer otra vez. Damos una vueltecita. Y por último tenemos... Un pedazo de subida más rápida. Y un pedazo de bajada. No puede ser. Vamos a empezar a subir antes. Porque si no... Aquí. Empezamos a subir. En el 5. Llegamos a 50 otra vez. Y bajamos hasta aquí. Y ya... Nos paran. Bueno. Amigos. Las funciones pueden ser crecientes y decrecientes. ¿Vale? Siempre se mira de izquierda a derecha. Entonces. Vamos a ver los intervalos en que es creciente. Los intervalos en que es decreciente. ¿Dónde tiene los máximos y dónde tiene los mínimos? Intuitivamente está claro que tiene un máximo aquí. Otro aquí y otro aquí. ¿Vale? Intuitivamente. Para que no os liéis. Vamos a suponer que hace esto. Aquí tiene un mínimo. ¿Vale? E intuitivamente aquí también tiene un mínimo. Eso es lo que iba a decir. Eso es intuitivamente. Pero el mínimo de toda la función es aquí. ¿Vale? Bueno. ¿Cuándo es creciente la función? Pues es creciente desde aquí hasta aquí. Es decir. De cero a un minuto. Yo esto lo dejo abierto. También es creciente. Unión. Desde el dos y medio. Hasta el tres y medio. Hasta el tres y medio. Yo el primero lo pongo cerrado y el siguiente abierto. Y luego es creciente. Del cuatro y medio. Hasta el cinco. Cuando es decreciente. Esta en el resto. Del uno al dos y medio. Del tres y medio al cuatro y medio. Y del cinco al seis. Estos son intervalos. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Y así. Máximo. Hay que decir el punto. La X. El tiempo en el minuto uno. Alcanza cincuenta metros de altura. En el tres y medio. Alcanza treinta. Sí. Y en el cinco. Otra vez cincuenta. Muy bien. Los mínimos. En el cero. Está cero de altura. Y en el seis. También está cero de altura. Y luego tiene otros mínimos locales. Que son. El dos coma cinco. Que está. A quince metros de altura. Y el cuatro coma cinco. Que está. Tres metros de altura. Vale. Bien. Tres. États.